Había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos Cuando oyó hablar de Jesús sucedió esto San Marcos capítulo 5 versículos 25 al 34 Una multitud ansiosa por llegar a él, entre gritos y empujones una mujer Tenía 12 años ya sufriendo tanto, que en silencio a Jesús se acercó Sin lugar a dudas fue su fe muy grande, que nada en ese momento le importó Su mayor anhelo era tocar el manto de Jesús y al tocarlo en ese instante limpia quedó ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? 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 Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad Y Jesús le dijo Hija, tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu enfermedad Tu fe te salvó Hija, vete en paz Y ya no peques más